El macramé es una meditación activa, realmente esto nos conecta con otra cosa, nos distrae de un montón de pensamientos que a veces no queremos darles santo protagonismo a nuestra vida y es una forma de meditar. El macramé es el arte de hacer nudos, con los nudos podemos elaborar cualquier tipo de producto, para el hogar, para vestirnos, para trabajar, pues para muchísimas otras cosas. Entonces el macramé siempre ha existido porque de hecho los cabezotes de las hamacas se hacen en macramé, anteriormente cazaban, las armas las hacían con nudos para macramé, las redes, los vestuarios también los hacían en los tiempos antes de Cristo con macramé, pero bueno, a Colombia hace más o menos 5 años empezó a llegar el macramé de 5 o 6 añitos, pero a tomar mucha fuerza de haberse pues como en tantas partes hace más o menos 2 años, 3 añitos. El producto que la gente ve y se enamora siempre es un tapiz, pero los tapices son de construcciones muy grandes como el que tenemos acá, son de construcciones muy grandes, muchos nudos, muy elaborados, entonces son de precios altos. Entonces muchas veces las personas que les gusta la tendencia y no tienen para comprar un tapiz, entonces ahí, por ahí nacimos nosotros, buscar otras piezas que van con la tendencia, pero que son de un acceso más fácil, de un fácil desembolso donde tú puedes conseguir piezas desde 50 mil pesos y no tienes que invertir 600 mil pesos o un millón de pesos en un tapiz, pues que es una pieza de tamaño grande. Lo mismo pasa con el vestuario, el vestuario también es muy muy costoso, entonces nosotros somos capaces de desarrollar piezas más económicas, balanceando el material con la técnica, más nudos, menos nudos, más simetría, menos simetría, entonces tratamos de buscar unos tejidos más sencillos para bajar costos o unas fibras que nos ayuden a generar menos nudos y a construir una pieza muy bonita. El macramé lo puedes combinar donde quieras, puedes mezclarlo con cualquier, con cualquier pieza, de hecho el macramé pues la tendencia es muy en colores muy básicos, sobre todo el color crudo predio combina mucho y el color crudo combina absolutamente con todo, se ve lindo con madera, se ve lindo con cobre, se ve lindo con vidrio, entonces lo puedes ubicar en el lugar que tú quieras, en tu alcoba, unos cojines bien hermosos, una lámpara, en la sala, en el comedor, unos individuales, puedes colocar una pieza de macramé como complemento de decoración en cualquier lugar.